Alerta América, el escandaloso pacto del silencio. Cómo el Tribunal FISA y el FBI bailan al borde de la ley, permitiendo la manipulación electoral hasta 2024. Debemos presentar urgentemente nuestro caso ante la Corte Suprema. Este asunto podría haberse resuelto hace dos años, pero en cambio hubo un retraso intencional. Una vez que se dio cuenta de que me postulaba para un cargo y estaba ganando popularidad, comenzó a presentar demandas. Estos individuos están actuando de manera deshonesta y participando en interferencia electoral. Ahora luchan ferozmente para obtener un veredicto de culpabilidad del Tribunal Supremo, algo inimaginable teniendo en cuenta la inmunidad presidencial. Patriotas, el presidente Trump hizo estos comentarios con respecto a la petición del fiscal especial Jack Smith a la Corte Suprema en busca de una decisión sobre si el 40-incluso presidente tiene alguna inmunidad contra los cargos relacionados con las elecciones de 2020. El motivo de Smith detrás de esta medida inusual es evitar que Trump retroceda aún más el juicio previsto para el 4 de marzo. La Corte Suprema ha solicitado al equipo legal de Trump que responda a la moción de Smith antes de este miércoles. Patriotas, ¿cuál será la intención de Jack Smith de involucrar a la Corte Suprema y sus implicaciones para Trump? Amigos, recientemente hemos sido testigos de un periodo preocupante durante el cual prevaleció la censura gubernamental de la información, como lo revelan los archivos de Twitter. Esto nos lleva a la importancia de la renovación de FISA que tuvo lugar la semana pasada. El Congreso aprobó una renovación temporal hasta abril del próximo año para ciertos componentes de FISA. Sin embargo, mi principal preocupación de cara al futuro es la peligrosa politización, militarización y creación de un sistema de justicia de dos niveles que puede resultar de esta renovación. Recordemos, patriotas, que cuando Devin Nunes dirigió la investigación de la puerta de Rusia y expuso la corrupción dentro del sistema FISA, propuso varias reformas necesarias para evitar que tales abusos vuelvan a ocurrir. Desafortunadamente, el Congreso optó por reautorizar 702 FISA, que significa Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Inicialmente, este programa estaba destinado a fiscales de seguridad nacional y agentes de inteligencia para rastrear a grupos del caos que operan en el extranjero. Sin embargo, en abril de 2022, el Tribunal FISA publicó una opinión que afirmaba que el FBI había utilizado ilegalmente este programa 275 mil veces dentro de los Estados Unidos, incluidas 16 instancias relacionadas con personas asociadas con los acontecimientos del 6 de enero. Además, se utilizó 19 mil veces a nivel nacional, contra donantes de una campaña para el Congreso y 24 mil veces contra ciudadanos y grupos estadounidenses relacionados con el 6 de enero. Este mal uso y redireccionamiento del proceso FISA ha sido alarmante. Vale la pena señalar que estos hallazgos no se basan en meras teorías de conspiración republicana, sino más bien en las propias acciones del Tribunal FISA al cancelar e invalidar la vigilancia ilegal de Rod Rosenstein a Donald Trump, que ocurrió dos veces como resultado de nuestra investigación. Sin embargo, a pesar de estas revelaciones, el liderazgo republicano en el Congreso permitió la reautorización de la FISA, lo que efectivamente permitió que este abuso continuara hasta el siguiente ciclo electoral. Esto genera preocupación sobre el FBI bajo el liderazgo de Christopher Wray y sus posibles acciones previas a las próximas elecciones. Amigos, Christopher Wray ha afirmado ante el Congreso que ha rectificado los problemas dentro del sistema FISA mediante una mayor capacitación. Sin embargo, dependerá únicamente de la vigilancia interna de los organismos encargados de hacer cumplir la ley es similar a una representación policial al estilo ruso. Para abordar esto, el Congreso debería haber introducido una legislación que implique supervisión del Congreso dentro del Tribunal FISA, limitando el potencial de abuso de poder. Imagínese si Wray y Merrick Garland hubieran utilizado el proceso FISA para atacar los cruces fronterizos ilegales de grupos del caos que ingresan a nuestro país, como ellos mismos testificaron. Es posible que hayamos evitado la pérdida de dos docenas de vidas. Desafortunadamente, mis patriotas, las acciones de Wray han debilitado la seguridad nacional estadounidense y han redirigido un sensible aparato de inteligencia hacia las elecciones y la supresión de la libertad de expresión dentro del país, y más específicamente contra el titán Donald Trump. Amigos, han sido testigos de un descarado baile entre el Tribunal FISA y el FBI. Cada vez que se les interpela sobre su mala conducta, su cómoda respuesta es un, no lo recuerdo, y así, como por arte de magia, quedan exonerados, sin afrontar las consecuencias merecidas. ¿La guinda del pastel? Una reautorización otorgada por la mayoría republicana, recompensando efectivamente las infracciones de ley. Esta aprobación permitió que la interferencia en las elecciones, principalmente dirigida a Donald Trump, siguiera su curso hasta el año 2024. El impacto de esta interferencia electoral plantea serias dudas sobre el sombrío pasado electoral. Imaginen, la manipulación de agencias gubernamentales para asegurar represalias contra Trump. Aunque demostrar estas maquinaciones es un desafío, en la arena pública, estas artimañas se manifiestan como un intento flagrante de influir en el resultado. Los juicios estratégicamente ubicados en Nueva York, el Distrito de Columbia o el Condado de Fulton sugieren una sutil manipulación electoral. ¿No es esto un abuso del sistema judicial para moldear una elección? El uso indebido del sistema judicial para influenciar elecciones viola abiertamente las regulaciones del Departamento de Justicia, que prohíben explícitamente manipular procesos legales con fines electorales. Sin lugar a dudas, estas manipulaciones socavarán la confianza de muchos estadounidenses en la legitimidad de los resultados electorales, generando una sensación de deshonestidad e injusticia. Mis patriotas, debemos asegurar unas elecciones transparentes y justas en 2024, sin sombra de manipulación por parte de entidades políticas dentro del sistema judicial. La confianza en el proceso electoral es crucial para todos los estadounidenses, independientemente del resultado, y debe ser un consenso colectivo que se haya llevado a cabo de manera justa. Los eventos recientes, como el abuso de poder del FBI, han despertado preocupaciones en la opinión pública. Incluso aquellos en el extremo más radical de la izquierda reconocen la necesidad de dejar de lado noticias falsas y centrarse en asuntos reales. Ahora bien, este sistema de justicia de doble estándar, utilizado por el FBI durante mucho tiempo para influir en las elecciones presidenciales mediante procedimientos judiciales secretos y vigilancia ilegal de ciudadanos, es profundamente inquietante. Lamentablemente, la oportunidad de corregir estas deficiencias se ha perdido, permitiendo que este patrón corrupto perdure. La reciente reautorización de la vigilancia hasta finales de 2024, resultado de una colaboración entre el tribunal y el FBI, no hace sino agravar el problema de la autogestión dentro de las fuerzas del orden. Es una situación verdaderamente desalentadora. Esto debe cambiar. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Será que sacarán a nuestro titán Donald Trump en la carrera presidencial? Déjame tu comentario porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga y que viva la verdadera democracia y que viva Trump presidente 2024.